Un otro arreglo basado en su música más afro, desde el tema de Padre Pau, el músico model esculto, ha sido nombrado así porque es un homenaje a sus padres, sus padres eran enamorados del inventor del escultismo. El tema se llama Perimbau, es una descripción de un instrumento que se llama Perimbau, es un arco muy rudimentario, muy simple. Me gustaba hacer una exploración de esta imitación del instrumento. La primera vez que oí este instrumento fue tocado en un grupo de chicos de 5 o 6 años máximo. Ha sido muy, muy fuerte, muy fuerte, muy impresionante para mí. Y después, lo escribiste a mí, lo que tocó por siempre. Gracias. 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 El tono justo, ¿eh? Corretto el tono. Menos mal. El tono justo, ¿eh? El tono justo, ¿eh? El tono justo, ¿eh? El tono justo, ¿eh? Amén. 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 Amén.